Un apunte. Antes, cuando vimos los vectores, ¿vale? Os acordáis, cuando vimos los vectores, teníamos aquí un vector, myVector. Y si elegíamos un valor muy alto, un índice muy alto, nos decía NA, ¿vale? Bien. Esto me da pie a este nuevo, una nueva mini sección a hablar de lo que son los valores no disponibles, los NA notable. NA es una cadena, un texto protegido por R, el cual solo podemos utilizar en este contexto, que significa que es un número que no existe. Es simplemente cuando tú estás recogiendo datos y has perdido un dato, ¿vale? O no lo has podido recoger, pues pones NA, ¿vale? Por ejemplo, así. ¿Vale? Y tenemos el comando isNA que nos dice cuáles son los valores que son NA, de verdad. ¿Vale? Y este es el único NA. Podemos hacer un which, ¿cierto? Y nos dice qué numerito está. El which no es más que una variable que nos dice dónde hay truth. ¿Vale? Hay truth en la posición 1 y en la 4. Podemos eliminar los... Uy. Perdón. El S para ver todas las variables que tenemos en memoria. ¿Vale? Podemos eliminar... Luego os explico por qué ha salido el código si no he puesto los paréntesis. ¿Vale? Podemos eliminar todos los NA de un vector. ¿Vale? Con NA.Omit. ¿Vale? Y nos da este nuevo vector. Nos dice que ha sido omitido el número 4. ¿Vale? Pero el valor del vector es este. Nuevo. V sin NA. ¿Vale? Si queremos mirar la longitud, V sin NA. ¿Vale? Es 5. ¿Veis? Estos de aquí son atributos. Simplemente que el NA action ha eliminado ese. ¿Vale? Otra forma de hacerlo, este V sin NA, ahora que ya sabemos un poquito, es ISNAV. Recordad, ISNAV nos devuelve true, false, false, true. Es decir, nos dice el true cuando no tenemos un NA. Si hacemos al revés, nos va a devolver true cuando no es un NA. Es decir, nos va a devolver true cuando es un número entero. Y esto nos está devolviendo nuestro vector sin NA. Luego en la documentación que tendréis disponible, también hablo de los números infinitos. Simplemente para que lo sepáis y los notan under. ¿Vale? Porque también es un concepto que a veces se confunde con NA. NA es simplemente que no existe el número. Un notan under es un número que no existe, que no está definido. ¿Vale? Por ejemplo, 0 entre 0. ¿Vale? 0 entre 0 es un valor que no está definido matemáticamente. ¿Vale? O un valor entre 0 es infinito. ¿Vale? Estos son otros tipos de concepto. Entonces, tú puedes definir X como ISNA. ¿Vale? Y tenemos aquí distintos comandos. El NAN nos ayuda a definir que es un número que no es un number. ¿Vale? Pero también nos dice que es un NA, que no está disponible. ¿Vale? Es un poco, parece un poco lioso al final, pero lo único que tenéis que pensar es que el NAN es simplemente un número que no está definido. ¿Vale? Porque ha salido de una operación matemática que no tiene sentido, como esta, como 0 entre 0. ¿Vale? Y bueno, el infinito se puede comprobar también con ISINFINITE. ¿Vale? Y si haces ISINFINITE 5 entre 0, pues sí te va a decir que es true. ¿Vale? ¿Vale?